¿Quieres un avatar samurai pero no tienes robux para crearlo? No te preocupes aquí te muestro como hacerlo fácil y rápido y totalmente gratis. Primero nos equiparemos el personaje de niño que es totalmente gratis. Pintaremos todo el personaje de color negro, esto ya lo mostré en más de 10 tutoriales que están en mi canal. Nos equiparemos los pantalones del evento de Kaesei, que aún está abierto para conseguirlos, y también nos equiparemos la camisa clásica del mismo evento. Nos equiparemos el nuevo accesorio que nos regaló Roblox, y si no lo tienes pues en la descripción del vídeo, te dejaré link para que lo consigas antes de que se cierre. Esto es opcional pero si tuvieras también el otro accesorio samurai que nos regaló Roblox con efectos pueden equipárselo. Esta es la complexión que use yo pero ustedes usen la que más les guste. Nos equiparemos este accesorio ninja totalmente gratis que aún se puede obtener, los links estarán en la descripción del vídeo. Por último nos equiparemos esta camiseta, les aviso que tienen dos opciones, una es subirla gratis ya que, les dejaré un link para que la descarguen, o la segunda es comprarla en el precio de los Robux, y si quieres saber por qué no la puedo poner gratis en el catálogo de Roblox, es porque Roblox permite poner un precio mínimo de 2 Robux por camiseta, así que no es posible ponerla gratuita. Así se vería nuestro samurai ya terminado.